ARIKRISHA El texto, el capítulo 18, el texto número 76, ya que en el texto 78 el Bhagavad Gita termina con la idea de volver a empezar a leerlo. Eso es lo que de alguna u otra manera expresa a quien está hablando en este momento de esta conversación sagrada entre Arjuna y Krishna. De un minuto voy a probar si la grabación está saliendo por la página. Entonces bueno, vamos a cantar un poquito para empezar. Gracias por estar ahí y gracias a los devotos de ISCO en Buenos Aires por permitirme compartir con ustedes esta bonita parte final del Bhagavad Gita. ARIKRISHA 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 personalidad de Dios y su querido amigo Arjuna. Entonces en este caso estamos leyendo los últimos versos y en una serie de versos en realidad el que toma la palabra en el Bhagavad Gita o el que toma el protagonismo en el Bhagavad Gita es Sanjaya. Sanjaya empieza narrando el Bhagavad Gita Entonces Sanjaya dijo, ¿qué están haciendo mis hijos? Ditarashtra preguntó, ¿qué están haciendo mis hijos y los hijos de Pandu reunidos en el lugar sagrado de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Ahí empieza la historia y Sanjaya, el sirviente de Ditarashtra, discípulo de Srila Biyasabe, empieza a comentar este Bhagavad Gita y también termina este Bhagavad Gita. Entonces este capítulo, capítulo 18, es conocido como conclusión, la perfección de la renunciación. Ahora bien, para personas que no tienen mucho conocimiento de la vida espiritual, este asunto de la perfección de la renunciación, es difícil de entender en el sentido de que nadie quiere renunciar a nada. En realidad a las personas en general no les gusta renunciar a algo que han ganado con su ardua labor. Sin embargo acá se está explicando cuál es la perfección de renunciar a. Este principio, conocido principio como Yupta Bairai, en realidad lo que nos está diciendo, es que a veces la entidad viviente después de un largo tiempo, de un largo periodo de adquirir cosas para su felicidad, concluye que en realidad estas cosas que ha ganado arduamente con su trabajo no le aportan verdadera felicidad. Por lo tanto en un momento dice, ok, renuncio a esto, no quiero saber más nada de ganar tantas cosas, o trabajar arduamente para ganar tantas cosas, porque en realidad en vez de que estas cosas me provean una felicidad, en realidad me producen una gran ansiedad. Y entonces la persona en ese momento, o una persona medianamente sabia, dice, basta, no quiero saber más nada con tener cosas, quiero renunciar a todo, dejar todo, y no sé, irme al medio de la montaña o al medio del bosque a meditar, o a pensar en otra cosa, liberar. O sea, la gente quiere liberación. Y a veces la gente siente que le han hecho una propuesta de felicidad en el sentido de que adquirir o consumir cosas para que me provean felicidad, los sentidos, significa la felicidad, pero después de un, como decíamos, de un gran trabajo por conseguir esas cosas, han entendido que en realidad la felicidad ahí no estaba, por lo tanto deciden renunciar. Inclusive podemos ver que en países desarrollados económicamente, donde la gente tiene la capacidad de adquirir muchas cosas, tampoco la gente es feliz. Inclusive hay muchas personas, grandes personalidades, por ejemplo del mundo artístico, que han desarrollado mucha fama, mucha riqueza, mucha influencia, inclusive mucha belleza, terminan a veces lamentable y tristemente suicidándose. Entonces podemos concluir, sin ser muy inteligentes, que en realidad la verdadera felicidad no proviene de ahí. Entonces, cuando uno decide renunciar, dice, bueno, si todo esto en realidad me da tristeza, o me aporta una gran ansiedad por el hecho de saber que tengo que sostener todo lo que he conseguido, voy a renunciar a todo, me libero de todo. Pero el Bhagavad Gita dice que inclusive ese tipo de renunciación no es lo correcto. O sea que básicamente lo que el Bhagavad Gita está diciendo, que apego a las cosas y rechazo a las cosas, son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto el Bhagavad Gita concluye que la perfección de la renunciación, ¿en qué consiste? En entender quién es el propietario de todo lo que existe, inclusive de nuestro cuerpo. Así, cualquiera sea la forma en que nosotros concibamos a la divinidad, en este caso Krishna, tenemos que entender que en realidad Krishna es el propietario de todo. Y por lo tanto, si todo lo que tenemos lo utilizamos en el servicio de Krishna, o sea en el servicio de su verdadero propietario, aunque ha sido dado a nosotros para su manipulación, entonces en realidad entendemos cuál es la perfección de la renunciación. Y este capítulo habla precisamente de eso, cuál es la perfección de la renunciación. Así como, por ejemplo, yo no puedo renunciar a algo que no me pertenece. Ahora, por ejemplo, está mi amigo Surya Ram ahí viendo la clase, y yo puedo decir, bueno voy a renunciar al auto de Surya Ram, no lo quiero más, no lo quiero más, renuncio. Es como una falgu renuncia, una renuncia falsa, porque en realidad no me pertenece. ¿Cómo puedo renunciar a algo que no me pertenece? De la misma manera, cuando una persona avanza en la conciencia espiritual y entiende que todo lo que existe tiene un propietario supremo, y que nosotros hemos sido puestos circunstancialmente en la situación de controlar esas cosas, automáticamente entendemos que hay un dueño superior, ofrecemos esas cosas a su servicio, y por lo tanto la renuncia se vuelve perfecta. Entonces, la perfección de la renunciación significa eso, entender que Krishna es el propietario de todo, y que por lo tanto debe ser usado todo en su servicio. Así Krishna declara en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, Todo lo que hagas, todo lo que comas, a todas las actividades que realices, todo lo que regales, hay todas las austeridades que hagas, hazla como una ofrenda amorosa a mí. De esa manera, a través de ese verdadero principio de renuncia, estarás conectado a mí, por amor y devoción. Krishna dice, además, en esa ofrenda, puedes agregar tu amor y tu devoción. Patram Pushpan Falam Toyan, dice el verso anterior, el verso 9-26, Si me ofreces una flor, una fruta, un poco de agua, una hoja, yo la aceptaré, pero con amor y devoción. De hecho, Krishna dice tres veces, en ese verso, nombra la palabra Bhakti, que significa amor. Entonces, Krishna dice, yo soy el propietario de todo, en realidad no necesito una flor, una fruta, un poco de agua. Tengo todo, soy el dueño de todo. Y si inclusive yo tomo algo y se lo ofrezco a Krishna, puedo decir, pero en realidad eso es de él. ¿Qué le voy a ofrecer si es de él? Pero Krishna, en realidad, lo que está aceptando la ofrenda, es el amor que ponemos en esa ofrenda. Por eso Krishna recalca en este verso, la importancia de ofrecer eso con amor y devoción, que es lo que Krishna realmente acepta. Y con lo cual la ofrenda y la reciprocidad entre la entidad viviente y la divinidad suprema, se vuelve perfecta. Y por supuesto, ha concluido en una renunciación perfecta. Por lo tanto, este capítulo hace énfasis en este principio del Bhagavad Gita. Abandona toda variedad de religión. O sea, no especules más acerca de lo que en realidad es religión o espiritualidad. Tan solo entregame a mí el resultado de todas tus actividades. Yo te voy a liberar de todas las reacciones pecaminosas. Y no temas, yo te voy a proteger, dice Krishna. Entonces, este capítulo habla de esta conclusión, la perfección de la renunciación. Y además, en esta última parte, de los versos 73 al 78, de los versos 74 al 78, nuestro interlocutor, que decíamos recién, es Sanjaya, está declarando lo siguiente, en el verso 76, que es el que corresponde al día de hoy. Entonces, dice, La traducción de este verso del sánscrito es la siguiente. Oh rey, mientras recuerdo reiteradamente este maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer y me estremezco a cada momento. Significado por Shira Prabhupada. Entender el Bhagavad Gita es algo tan trascendental, que todo el que se vuelve versado en los temas de los que hablaron Arjuna y Krishna, se vuelve virtuoso y no puede olvidar esas conversaciones. Esa es la posición trascendental de la vida espiritual. En otras palabras, aquel que oye el Gita procedente de una fuente idónea, directamente de labios de Krishna, llega al estado de plena conciencia de Krishna. El resultado de tener conciencia de Krishna, es que uno se va iluminando cada vez más y más, y disfruta de la vida con emoción. No sólo por algún tiempo, sino a cada momento. Entonces es muy importante y es muy interesante ver en esta seguidilla de versos, no solamente la emoción que está sintiendo Sanjaya, que está relatando acerca de esta conversación, sino mismo en Shila Prabhupada. El Shila Prabhupada está diciendo cómo es importante entender la naturaleza espiritual de esta conversación sagrada que hace que uno sienta felicidad en aumento y en incremento a cada momento. Lo está diciendo Sanjaya y lo está repitiendo Shila Prabhupada. Y de hecho, vamos a leer en esta seguidilla de estos últimos versos, cómo en realidad todo se refiere a eso. En el verso 74, Sanjaya, este gran místico discípulo de Shila Vyasa, debe estar diciendo He oído así la conversación de dos grandes almas, Krishna y Arjuna, y ese mensaje es tan maravilloso que tengo el vello erizado. Por la misericordia de Vyasa, he oído estas conversaciones muy confidenciales, directamente del amo de todo misticismo, Krishna, quien le estaba hablando personalmente a Arjuna. Oh Rey, mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer y me estremezco a cada momento. Oh Rey, cuando recuerdo la maravillosa forma de decir Krishna, me asombro cada vez más y me regocijo una y otra vez. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Entonces imagínense, como Krishna en realidad es absoluto, cualquiera que oye acerca de esta conversación, cualquiera que recuerda esta conversación, cualquiera que mantiene en su corazón las instrucciones que Krishna le está dando a Arjuna, que en última instancia somos todos nosotros, en su corazón, automáticamente está en conexión con esa energía de felicidad en expansión. En este caso, Sanjaya, este gran místico que estás hablando, era discípulo de Srilavya Sade. Y Srilavya Sade había otorgado a Sanjaya el poder místico de poder ver en su corazón lo que estaba sucediendo en el campo de batalla y a la vez ir relatándole la escena del campo de batalla, la conversación en el campo de batalla, a su amo, Ritarastra, que era ciego de nacimiento. Si ustedes han estado siguiendo las clases durante todo este tiempo, sabrán de la historia de cómo se produce la batalla de Kuruji. Entonces, una cosa muy bonita es que acá se está hablando precisamente, como decíamos, este tema de cómo el sonido espiritual, el mensaje trascendental, tiene un gusto nuevo a cada momento. Así, como cuando nosotros escuchamos un sonido, en realidad el sonido, las letras, por ejemplo, son una representación gráfica de un sonido y un sonido es una representación gráfica o sonora de una emoción, de una situación o de cosas determinadas. Digamos que nosotros le asignamos a los sonidos que escuchamos un significado. Entonces, de acuerdo a las escrituras védicas, hay dos tipos de sonidos en este mundo material. Los hay los sonidos materiales y están los sonidos espirituales. La diferencia que hay entre uno y otro no solamente es descrita analíticamente, sino que uno puede tener la experiencia. O sea, uno no solamente aprende por conocer cuál es la diferencia llana, sino que puede practicar este principio y llevarlo al corazón a través de la percepción directa de poner en práctica este proceso espiritual y este mensaje trascendental y entender, no solamente por conocimiento, sino por experiencia, por un sentimiento, de que es un sonido distinto al sonido material. Siempre damos este ejemplo, pero es válido decirlo, cuando uno escucha algún mensaje musical en la radio o en cualquier lugar donde lo escuche, Spotify ahora, puede inclusive tener una canción que le agrada mucho y la puede escuchar varias veces, pero llega un momento en que ya se aburre, como dicen, bueno, ya está, quiero escuchar otra cosa. Y entonces cambia la canción o cambia la sintonía, diríamos los más viejitos, cambia la sintonía de la radio. En este caso, el mensaje que Krishna está dando a Arjuna es un mensaje trascendental y no está sujeto a la saciedad. Es un mensaje que nunca uno se cansa de escuchar. Así, por ejemplo, también en el Bhagavad Gita se declara Las conversaciones de mis devotos puros, de mis devotos puros, dice Krishna, siempre hablan acerca de mí. Sus vidas están consagradas plenamente a mis servicios y ellos sienten gran satisfacción y gran dicha en conversar siempre entre sí y en iluminarse siempre acerca de mí. Entonces, como podemos ver, este mensaje del Bhagavad Gita fue escrito, fue hablado hace más de 5.000 años. Sin embargo, al día de hoy sigue siendo vigente y todas las personas que se han adentrado al misterio, la comprensión y la magia del Bhagavad Gita pueden sentir en su corazón la compañía de Krishna cada día y en cada momento cuando uno lee este mensaje trascendental. Uno no se aburre de escuchar, uno no se cansa de escuchar y no solamente eso, sino que el escuchar el mensaje trascendental aporta en el corazón de aquel que está escuchando una felicidad que va en incremento a cada paso. Y eso, o esa experiencia, es tener la prueba concreta de que el mensaje del Bhagavad Gita comparado con un mensaje mundano son completamente diferentes porque tienen naturalezas diferentes. Este conocimiento que uno puede absorber a través del Bhagavad Gita es nuevo y nuevo a cada paso y uno puede experimentar eso a través de una percepción directa, a través de la práctica del servicio emocional, el Bhakti Yoga, la conciencia de Krishna, uno puede tener una percepción directa de la experiencia que significa vivir liberado de las falsas designaciones materiales. En realidad, como el Bhagavad Gita explica, nosotros no somos este cuerpo, sino somos el alma que habita adentro. Por lo tanto, cuando el mensaje no habla acerca de tópicos externos, acerca de cómo cuidar mejor el cuerpo, qué crema comprarme para que no me surjan las arrugas, y todo este tipo de cosas, sino que van a la persona que vive adentro de este cuerpo y que tienen esencialmente la misma naturaleza, automáticamente uno se siente satisfecho porque es como, decía Sheila Prabhupada, darle de comer al pajarito que vive dentro de la jaula. Nosotros nos esforzamos mucho a veces por pulir los barrotes de la jaula para que quede muy bonita, pero en realidad a veces nos olvidamos de darle de comer al pajarito que está adentro. ¿Y qué significa eso? Que hay dos tipos de mensaje. El mensaje mundano, que uno puede escucharlo a cada instante, las preguntas y respuestas que surgen en los diarios, en la televisión, en las redes sociales, que no tienen sustancia. No dan un mensaje sustancioso en el sentido de que lo que estoy escuchando, lo que estoy hablando, hace que yo tenga una experiencia profunda en el corazón de sentirme mejor. Eso no sucede con el mensaje mundano. Por lo tanto, se explica que ese tipo de sonidos carece de sustancia. Tiene que ver con lo externo y no con lo real, con lo fundamental. Así como decía San Antoine de Xupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Y estamos de acuerdo con él en ese sentido. Entonces, cuando nosotros vemos, a través de una percepción directa por la práctica del servicio devocional, que las conversaciones entre los devotos acerca de la iluminación, que las conversaciones de los devotos acerca de Krishna, nos proveen una experiencia de felicidad en aumento, eso quiere decir que hay una diferencia entre un tipo de sonido y otro tipo de sonido. Por lo tanto, Sanjaya no solamente está contando la experiencia que está teniendo de sentirse feliz a cada instante por recordar la conversación entre Krishna y Arjuna, sino que lo está declarando en el Bhagavad Gita para el beneficio de todas aquellas personas. ¿Y cuál es que leen y que toman contacto con el Bhagavad Gita? ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa, podríamos decir, cuál es el propósito de que Sanjaya explique esto en el Bhagavad Gita? Al final. Bueno, una de las cosas es que nos demuestra que este proceso es científico. ¿Qué pasa? Uno lee el Bhagavad Gita y entiende esa experiencia, ¿no? Siguiendo el proceso del servicio devocional, se ilumina con el Bhagavad Gita. Y al final, cuando uno lee la última parte, Sanjaya dice, uy, por leer este Bhagavad Gita, por narrar este Bhagavad Gita, por escuchar acerca de las instrucciones que Krishna le da a Arjuna, yo me estoy sintiendo feliz a cada instante y esa felicidad es nueva a cada instante y va en incremento. Y uno cuando concluye esto y ve esto, dice, ah, eso es lo mismo que me está pasando a mí. Yo también, en mayor o menor grado, estoy sintiendo una felicidad trascendental y siento algo acá en mi corazón como una cosquillita, algo que me dice, qué lindo esto que estoy leyendo, qué lindo esto que estoy escuchando, qué lindo este mensaje. Entonces, esa realización es la misma que está teniendo Sanjaya al final del Bhagavad Gita, lo está comentando para beneficio a nosotros, para que entendamos que en realidad la felicidad que hemos percibido por leer este Bhagavad Gita no es algo imaginario o ilusorio, sino que es científico. Le pasa, no solamente a mí, sino a todas las personas que toman contacto con la lectura trascendental de los libros de Shila Prabhupada, en este caso, el Bhagavad Gita. Y hay mucho más, hay muchos más libros, el Bhagavad Gita, el Shimad Bhagavatam, el Sri Chaitanya Charitambrita, hay muchísimos libros más con los cuales uno puede profundizar, entrar en contacto con el océano inconmensurable de la bienaventuranza, de la felicidad que se experimenta en el servicio devocional tan solo por recordar a Krishna, tan solo por escuchar acerca de Krishna y tan solo por debatir con otros devotos acerca de la ciencia de la vida espiritual. Así que bueno, este es el mensaje que está dando el Bhagavad Gita aquí. Los aliento no solamente a que lean el Bhagavad Gita, sino que traten de comparar en sus propias vidas y su propia experiencia si algo de lo que está diciendo en este caso Sanjaya no está siendo percibido también en sus corazones. Les puedo asegurar que sí. Es la experiencia de todos aquellos que han tomado de una manera comprometida, seria, responsable y entusiasta con este servicio devocional. Aquellos que han tomado el servicio devocional en el Bhakti Yoga con entusiasmo, con perseverancia, con paciencia, y con entusiasmo sobre todo, tarde o temprano y no muy tarde, empiezan a experimentar un cierto alivio de las aflicciones materiales tan solo por escuchar de Krishna, tan solo por recordar a Krishna y tan solo por estudiar la sagrada conversación entre Krishna y Arjuna. Así que como decíamos, esta es una experiencia directa, es pratyatsha, no hace falta que me lo cuenten, tampoco hace falta tener una fe ciega, tampoco hace falta decir, bueno, tengo que creer que esto es así, le doy para adelante, no hace falta, no es necesario. Nosotros garantizamos que cualquier persona que se pone en contacto con los libros de Shila Prabhupada y el servicio devocional puede tener una experiencia personal, privada, muy importante, y que va a hacer que obtengan la realización de saber de saber que este es un buen camino para lograr el propósito de la vida humana, que es lo que todos estamos buscando, aunque no nos hemos dado cuenta a veces, porque buscamos en lugares equivocados, podemos tener una experiencia de que este es el camino para encontrar finalmente el propósito y la felicidad en esta forma humana de vida. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, no hay mucho más que decir con respecto a estos últimos versos, los invito a que nuevamente no empiecen a leer el Bhagavad Gita porque cada vez que uno lo lee, lo estudia, tiene nuevas realizaciones, nuevas compresiones más profundas. Así que muchas gracias por haber estado presentes y a todos aquellos que tengan alguna pregunta acerca del tema que hemos debatido hoy día pueden dejar sus preguntas o sus comentarios en los cuadros de texto, en los mensajes de esta página de Facebook de ISCOM Buenos Aires Clases en Vivo. Así que bueno, muchas gracias a todos, por favor sean felices, es posible, todos pueden practicar esto y así como lo declaran los grandes sabios del pasado y en este caso Sanjaya, pueden ustedes también sentir esa sensación de felicidad a cada instante tan solo por estar en contacto con el mensaje trascendental del Bhagavad Gita tan como es. Buenas tardes, Hare Krishna.